El día de hoy en el Consejo Municipal se realizó la sección de aprobación de la Política Pública Municipal de Turismo, la cual quedó pendiente y por votar en un próximo debate convocado por el Corporado. El proyecto denominado Oriente y Magdalena Caldense pretende ejecutar un proceso participativo más abierto, focalizado en los prestadores de servicios, entre ellos el sector hotelero, gastronómico y agencias de viaje de los ocho municipios que lo comprenden. El objetivo es tener un diagnóstico más amplio para identificar a los actores clave en el fortalecimiento de la futura política pública de la localidad en materia turística. Lo que busca es unir una región, pertenecemos al Oriente y Magdalena Caldense y lo importante es fortalecer nuestro turismo natural. Por medio de este proyecto del Oriente y Magdalena Caldense se ha unido, se ha unificado todo el sector, no solamente hotelero, sino gastronómico, agencias de viaje y adicional a esto pues estamos fortaleciendo la parte de la legalidad, que las personas que se vinculen a este gremio estén con todos sus procesos legales. La Corporación para el Desarrollo de Caldas, Isagen, el Gobierno de Caldas y las alcaldías son los principales promotores de esta estrategia, pues se espera que en estos grupos focales y en los diferentes conversatorios con los involucrados en el sector, se comience a validar y a priorizar las temáticas para luego convertirlas en estrategias y programas de la política de turismo en el Oriente y Magdalena Caldense. Eso es importante entender en la comunidad, que como región ya contamos con un proyecto de acuerdo, que como bien lo explicaba Adriana, es una sombrilla para este proyecto de acuerdo. Es un proyecto de acuerdo que se está realizando con los ocho municipios que conforman el Oriente y Magdalena Caldense y es una cartilla, es una carta en la que se puede navegar fácilmente para futuras administraciones y tener concreto el proceso que se debe realizar para el turismo y para generar empleo.